Tenemos un problema serio hoy en día en el Parque Salazar con la presencia de taxis del CETAME, unos taxis amarillos que se cuadran en un paradero autorizado en el Parque Salazar. Sin embargo, se han venido reportando ocurrencias indeseadas desde supuestos intentos de secuestrar a gente hasta situaciones donde se han agredido a personas y otro tema en adición que también se ha dado es cobros desmedidos a turistas por este grupo de taxistas de la zona aledaña de Larcomar. Yo le había pedido al señor Fagli de Larcomar que vayamos pensando en un trabajo conjunto entre Larcomar, la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana. Es una tarea que quiero dejar para la próxima semana, pero por lo menos enunciada. De ahí tenemos otro tema con la empresa Telmex porque lamentablemente durante la gestión anterior no se terminó de poner operativas un número importante de cámaras de seguridad y no se terminó de poner operativas por razones de incumplimiento de la gestión y algunas diferencias que pudo haber existido con la empresa. Yo quería que esto se solucione. Mi intención, yo sé que vienen conversando ya con la gerencia municipal y que el tema está en vías de solución, pero quiero que estas cámaras estén instaladas y que estén instaladas muy rápido. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos lograr un observatorio del delito, que es algo que quiero mencionarles, que estamos trabajando para tener un observatorio del delito compartido con la Policía Nacional y además alimentado por tanto la Policía Nacional como por el Serenazgo, necesitamos tener nuestros ojos en la calle y nuestros ojos en la calle son las cámaras de seguridad ciudadana. La metodología que vamos a tener es comenzar de manera puntual y les voy a pedir a los comisarios, tanto de la zona central como de San Antonio, que puedan hacer un informe de los temas relevantes en seguridad ciudadana. Les voy a pedir también en esa misma línea a nuestro gerente de seguridad ciudadana que también haga un informe. Los informes tienen que ser muy breves, muy simples, muy sencillos. También tenemos problemática seria de venta de drogas alrededor de la calle Las Pisas, un tema de tránsito también. También estoy viendo que se están cuadrando en dos o tres filas en la avenida Diagonal y esa situación a mí me lleva a una conclusión preliminar, salvo que ustedes me digan que es distinto la razón de ser de esto. Cuando hay taxis cuadrados así es porque hay por lo general prostitución. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación porque tenemos dos focos que están en torno al tema de las discotecas, vente de drogas y prostitución. Entonces ese es un tema que hay que trabajar y hay que cuidar. En el Parque Salazar hay una incidencia que hemos venido notando con respecto a la presencia de ambulantes. Hay muchos ambulantes que además de sorprender a los turistas también al parecer estuvieran traficando con drogas. Creo que es un tema que se debe investigar, es un tema donde se debe poner mucha atención, foco en este tema. Y el segundo punto que quería mencionar es que, como sugerencia, es que si vamos a querer medir los resultados, vamos a querer hacerlo bastante ejecutivo este tema, yo creo que no sería mala idea empezar a pensar en algunos indicadores, en algunos ratios de la gestión de seguridad que podamos entre todos estar, digamos, de acuerdo y medir esa evolución mes a mes para ver si estos indicadores o estos ratios están dando los resultados que queremos. A los señores del Arcomar, yo soy próximo al Parque del Arcomar. Aquí yo quisiera saber si la municipalidad con ustedes podrían hacer una gestión. En primer lugar, la problemática como ciudadano miraflorino y que vive el parque es aumentar el nivel de luz. Hay una oscuridad en ese parque a partir de las 7, 8 de la noche cuando ya están oscuros, que propicia todas estas cosas negativas. En segundo lugar, ustedes tienen un servicio de vigilancia privado. Yo en lo que es la inseguridad ciudadana vengo colaborando bastante tiempo y no veo colaboración del servicio de seguridad de ustedes. El parque es bastante grande y el parque, tanto la Policía Nacional como Seguridad Ciudadana en estos momentos, no podría cubrir la seguridad total. Hemos tenido el caso pasado de los patinadores, no tenían solución tan... Había un divorcio en las conversaciones y lo que son los taxistas que mortifican mucho a las vecinas y a los vecinos del frente, planteé una solución. También acá sería el Hotel Mario, señor alcalde, porque también perjudica un poco el bullicio y cuando tienen público y los taxistas no se le pone orden. Es lo mismo que sucede en los alrededores de las calles y las pizzas. Más patrullaje, más control y más fiscalización. Primero que la Policía tiene una unidad especializada de control de tránsito. Entonces, algunas personas, por ejemplo, en experiencia, tengo que algunos vecinos creen que la comisaría es la encargada del control de tránsito. Efectivamente, la comisaría hace un trabajo básico de todos los servicios policiales, pero existe una unidad especializada de tránsito con uniformes específicos y vehículos que tienen además las papeletas y la autoridad de imponerlas en el lugar de los hechos. Sería importante, ya que se ha planteado una reunión de trabajo posterior para poder definir detalles, articular una coordinación con la Policía de Tránsito para, por ejemplo, el tema del estacionamiento en paralelo hasta dos o tres carriles, sobre todo las noches de los fines de semana en la calle de las pizzas. Es un problema que lo hemos vivido a lo largo del año pasado y probablemente tenga una data anterior. Eso me parece que tendría una respuesta efectiva si participaría la Policía de Tránsito en primer lugar, la gerencia de transporte de la municipalidad probablemente, la comisaría, y hacemos un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, y creo que podemos resolver rápida y eficazmente ese tema. La participación de los vecinos es importante y me parece que también sería bueno considerar la realización de algunos eventos de tipo académico, como seminarios, o algún tipo de eventos que permitan integrar y participar a los vecinos, y no solo a los vecinos, sino también a los empresarios, a las empresas. Hay muchas empresas enclavadas acá en Miraflores importantes, sin embargo, en mi experiencia, yo he hecho visitas y rondas y veo que no tienen conciencia de seguridad, o sea, no solamente el vecino común, el vecino de a pie, el vecino que está expuesto o que de repente es un jubilado, no solamente esas personas no tienen conciencia de seguridad, sino también los empresarios, no tienen las medidas de seguridad mínimas siquiera. Entonces, eso hace que la delincuencia, como tiene a Miraflores, como uno de los puntos o blancos objetivos más atractivos para ellos, hace fácil su accionar. Los taxistas del Arcomar, sí, hay problemas, porque hace varios tiempos, no digo, dos años más o menos, que se vienen suscitando entre ellos mismos problemas, peleas entre ellos, tengo quejas, directamente denuncias. Entonces, ese tema es muy importante que se tome y que se ponga orden, porque es mal visto por los turistas y los vecinos. Hay que hacer trabajos también de prevención, inspecciones inopinadas en varios locales, y me gustaría que esa sea una de las cosas que vayamos preparando para tener muy claro que en este distrito no debería existir zonas de riesgo. Y digo, no debería porque las hay. Entonces, así como con el comisario Alfaro vamos a trabajar temas del mapa del delito, también tenemos que tener un mapa de zonas de riesgo para ver cómo entramos a trabajar ahí y cómo hacemos para que estas zonas de riesgo estén, si no totalmente limpias, por lo menos el riesgo paliado. Si bien es cierto, el parque no es una incumbencia directa nuestra, es decir, nosotros como empresa privada podemos colaborar en todos los planes que podamos hacer juntos, pero realmente no tenemos una incidencia directa de manera formal, si se quiere tomar así, con el tema vial, de tránsito, de seguridad ciudadana. Nuestros agentes de seguridad privados, por ejemplo, podrían colaborar, sí, pero tendríamos que disponer de otros dispositivos para poder hacerlo bien. Entonces, no es una inacción, es nuestra mayor preocupación desde hace 12 años. Lo que quiero reforzar en este momento es nuestra mayor disposición a hacerlo. Incluso lo que acaba de mencionar el doctor, la gente piensa que cuando ya está en el parque o próximo a llegar al parque, ya está en Larcomar. Entonces, es razonable y lógico pensar que el parque le pertenece o es responsabilidad total de Larcomar. Parcialmente sí, con mucho gusto, en verdad, pero técnicamente tenemos que hacerlo juntos y ahí está nuestra mayor voluntad de hacerlo a partir de ahora, de todas maneras. Hay un tema puntual respecto a lo que es nuestro local del juzgado de Miraflores, que tengo conocimiento que hace dos años ya se ha hecho un diagnóstico respecto al local y el mismo no presenta las seguridades del caso. No es un lugar apto para concurrencia de público y como sabemos, pues, en su gran mayoría a ese local concurren vecinos de Miraflores. No sé bien, es cierto, también vienen de otros distritos, pero también es utilizado por los vecinos de este distrito. Entonces, como les repito, el mismo no presta las garantías, sin embargo, seguimos ahí y no se ha hecho nada hasta la fecha. Entonces, nosotros también nos vemos un poco imposibilitados de otro lugar porque, de hecho, este distrito podríamos conseguir un inmueble con mayores comodidades, pero el presupuesto de nuestra institución tampoco no lo podría cubrir. Pero hay una escalera que, si sucede algún sismo, por ejemplo, lamentablemente sería una desgracia, ¿no?, porque están en muy malas condiciones, es muy empinada la escalera y para la gran cantidad de público que accede diariamente, pues, es imposible que podamos salir, ¿no?, adecuadamente. También vimos el tema de que se puedan implementar defensores de oficio, que de repente con ayuda de la municipalidad y el Ministerio de Justicia podamos implementar defensores de oficio porque no tenemos. Entonces, cuando llegan las personas detenidas, tenemos que leerles la sentencia. Lamentablemente, a veces tenemos que dejarlos ir porque no tenemos defensores de oficio. Entonces, no podemos leerles una sentencia si no tiene un abogado. Ese es un tema también. Y otro, respecto a las penas que damos de prestación de servicios comunitarios, yo veo que el INPE, por ejemplo, les asigna unidades receptoras que son en Breña, en Lima, en diferentes distritos. Sin embargo, la falta ha sido cometida aquí, pero no sé qué tanta descoordinación haya que esas personas, entiendo, podrían prestar servicios al distrito donde están cometiendo la falta, ¿no? Entonces, no sé si por ese lado la municipalidad tiene unidades receptoras o podría haber coordinaciones también para que, en todo caso, el resarcimiento, por así decirlo, pueda ser en bienestar del propio distrito. Yo sí le pediría, a pesar de que pueda parecer un reiterativo de lo que se ha venido haciendo, le pediría al señor Juan Carlos Campos que, por favor, me haga un diagnóstico del local, del local de donde funciona el juzgado, para ver cómo se encuentra, cuál es la realidad, y en función a eso comenzar a construir una solución de si tenemos una solución en el sitio, no la tenemos, si de repente con el concurso de la actividad privada podemos conseguir algún otro local, si tenemos algún local público que se pueda utilizar, no sé, ideas pueden haber muchas, y entonces tenemos que buscar una solución. Pero, ¿cuál es la consecuencia de esta búsqueda de la solución? Que en las siguientes reuniones nosotros vamos a poder medir cómo avanzamos estos temas. Usted, doctor, ha mencionado un tema que es muy importante, dice, hace tres años que estamos en esta situación. Me parece un horror escuchar una cosa así de esa naturaleza, porque quiere decir que en tres años no hemos tenido una solución. Para mí eso no es eficiencia. Entonces tenemos que buscar medir cómo estamos y en función a los resultados saber si estamos caminando o no. Hay muchas calles que han sido renovadas y embellecidas y les han puesto unos parantes de metal. Entonces eso a nosotros nos genera un gran problema porque no podemos accesar muchas veces porque hay carros cuadrados a ambos lados y eso se está dando muy seguido. Lo otro, el tema de la duplicidad de funciones. Yo entiendo que la municipalidad tiene dos ambulancias, nosotros tenemos dos también, y a veces llegamos las dos ambulancias a la misma emergencia, como sucedió ayer y sucedió en varias oportunidades. Lo ideal, imagino que a partir de ahora vamos a tener una mejor coordinación con el serenazgo para ver si ellos están yendo, nosotros ya nos tenemos de ir para poder estar libres para otro tipo de emergencia. Y con respecto al tema que hubo con la unidad de rescate, fue yendo una emergencia, fue impactada por un vehículo, volcó, había cuatro bomberos dentro, de los cuales uno tiene fractura en tres costillas y los demás sí están prácticamente dados de alta. La unidad sí ha sido bastante dañada, está fuera de servicio ahorita, estamos en plenas coordinaciones para ver la manera de solucionar ese problema lo más antes posible. Y bueno, ese servicio de rescate todavía no lo hemos tratado de ver porque no había unidades en el cuerpo de bomberos para que nos presten una, pero la unidad que compró la municipalidad está haciendo la doble función, de unidad de rescate y unidad contra incendios. Eso es para que tengan conocimiento que el servicio igual lo estamos dando. Y tenemos que estar mucho más articulados, sin duda, porque eso no es dable que se llegue a la misma emergencia haciendo un esfuerzo que alguien podría optimizar con una sola unidad. Pero lo que sería más dramático es que se llegue al lugar y que se disputen al dañado. Muchas veces considero yo en lo personal que quien está más capacitado para poder levantar a una persona dañada de la calle es justamente la compañía de bomberos, pero sin perjuicio de eso hay que coordinar muy claramente para que no dupliquemos esfuerzos. Nuestra política es de ser muy, pero muy responsables, tener un gasto racional, pero cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, hacia eso vamos y esta realidad quería compartirla con ustedes para que sepamos dónde estamos. Y que también a veces no se piense que la municipalidad está bollante en dinero, porque no lo estamos. Honestamente, no lo estamos. Hemos tomado una serie de medidas de racionalización, se han cortado asesorías, se están reduciendo salarios internamente, se están cortando alquileres y se están haciendo otros ajustes más que tienen que ver con el gasto corriente para poder cumplir. Lamentablemente, y acá hay algo que puede incidir en algunas expectativas que se tengan, de dos instituciones que nos acompañan esta mañana, no tenemos dinero para hacer las obras y tampoco tenemos dinero para cumplir con el tema del presupuesto participativo. Entonces, ahí hay un tema de una incidencia clara, porque había una expectativa de una unidad de rescate adicional y había una expectativa de tener una comisaría en la zona de Santa Cruz. Por el momento, estas cosas están quedando en stand-by, porque no hay cómo afrontar esta situación. Sin embargo, quiero decirles que nuestra idea es no cortar esto, sino seguirlo desarrollando para poder tenerlo. Ese va a ser un objetivo de esta gestión de todas maneras. Necesitamos tener una unidad de rescate nueva, más aún con lo que acaba de suceder, y necesitamos tener una comisaría en la zona de Santa Cruz, que es algo que también tenemos que desarrollar conceptualmente con el Ministerio del Interior, porque todavía eso no está definido en esa zona. En materia de seguridad ciudadana hemos iniciado una campaña de vialidad muy simple, pero instructiva, al fin y al cabo, que se llama Yo te respeto, tú me respetas, donde estamos enseñando a cruzar las esquinas, a respetar las señales de los semáforos, a respetar a las instituciones y a las personas que conforman las instituciones, como por ejemplo los policías, etc. Quiero también comentarles que hemos iniciado una coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima para el trabajo conjunto en seguridad ciudadana. No tenemos hoy en día policía de turismo con un espacio formalmente entregado, no hay en el distrito, se tuvo un local, lamentablemente se desarticuló este local, hay cosas, por decirlo menos, poco diligentes en relación al manejo de ello, se nos ha ofrecido que en la calle Manco Capac la policía de turismo podría estarse estableciendo en un local que es de la Policía Nacional, se está viendo ese tema, yo les pediría a los comisarios que por favor, si ustedes pueden informarse claramente hasta dónde hemos llegado con esto, que para la próxima reunión nos puedan dar un alcance de ello. Hemos encontrado cierta presión de operadores de turismo que nosotros no vamos a aceptar, consideramos intolerante esta situación de parte de ellos y nosotros no la vamos a aceptar tampoco. Hemos hecho algunas coordinaciones para bajar la presión, me refiero a los usos de espacios públicos por parte de operadores de buses de turismo, no queremos llegar a un enfrentamiento, ayer he hablado con la viceministra de turismo de este tema, me dijo que ella consideraba que así no se hacían las cosas, pero sí pido que se respete a las instituciones, a la Policía Nacional y al Serenazo. Y he visto fotografías y ese bus de turismo estaba en zona rígida, hay que tener mucho cuidado, hay que fomentar el turismo, sí, hay que fomentar los negocios, sí, pero con respeto a las instituciones. Y en relación al tema de las cámaras, ¿cuándo podríamos tener las cámaras instaladas? Esa es la pregunta final con la que terminaríamos esta reunión. Nuestra empresa ya instaló hasta este momento casi 41, están pendientes un grupo de cámaras debido a que hay un problema con el suministro eléctrico, la cámara necesita energía, y yo sé que ya la municipalidad ha coordinado con Luz del Sur para la instalación del suministro, de hacer ese efectivo la próxima semana, el próximo fin de semana estarían todas instaladas, señor Calderón. Son 68 cámaras nuevas. Yo pido la ayuda de ustedes también para que presionen un poco más a Luz del Sur y puedan hacer el trabajo ellos en los primeros días de la próxima semana, y así tener toda la semana para poder activarlas. El día martes 25 a las 12 del día, el narcomar va a ver, se está trabajando para hacer el primer simulacro de evacuación. Justamente en línea con lo que comentaba el doctor, esta es una medida de seguridad preventiva, y estamos articulando y estamos coordinando con los señores del equipo del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, invitarlos de todas maneras a poder participar de este evento el martes 25 al mediodía. Gracias. Gracias a todos. El próximo viernes los espero y vamos a hacer mediciones continuas de los avances que estamos teniendo. Gracias y permiso. Gracias. 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 Gracias.